Hoy estaremos probando 3 aplicaciones de dibujo y calificándolas. La primera aplicación es esta. Esta aplicación se llama Doble Magic Hoy, es esta la que estará apareciendo en pantalla. Yo dijo que le doy un 8 ya que no me gustan tanto las mandalas, pero si eres fan de las mandalas te recomiendo esta aplicación. Ahora vamos con la siguiente aplicación que estará apareciendo en pantalla. Esta aplicación se llama Sketches, a esta aplicación le doy un 6 ya que no tiene tantos pinceles y le faltan más cosas para dibujar. ¿Ustedes qué opinan? Para mí esta aplicación está muy padre, pero recuerden que quien soy yo para calificar aplicaciones. Yo nada más les estoy diciendo mi opinión, tal vez ustedes tengan otras opiniones y gracias por quedarte hasta el final. Si quieren que haga más vídeos calificando cualquier cosa, déjenmelo en los comentarios o denle like para saber que les gustó, porque si no, ¿cómo sabré que les gustó?